Ya, que lo que, el ZERO, presentándole a la nueva adquisición de DJ Evolution Papel ¿Quién es que más trata el beat? El más bello ¿Quién es que abusa del beat? El más bello ¿Quién es que controla el beat? El más bello Si no soy yo, entonces dime quién lo es ¿Quién es que más trata el beat? El más bello ¿Quién es que abusa del beat? El más bello ¿Quién es que controla el beat? El más bello Si no soy yo, entonces dime quién lo es El sol puro como el crack que penetra en tu bajo Cuando te doy una pedrada, cuando te doy un machetazo Cuando suelta el palo, maje, buscate otro anonimato Esta canción pa' los tigres y pa' los que pasan rato Yo soy un perro vellejo, tengo más vida que un gato Y te voy a poner la boca a la suela de mis zapatos Ahora mismo tengo cuartos, tiro como un tero alto Visto torres de cobalto, rapeo del cuarto, cuarto Cuando guapo con la patria te armó todo desacato Yo siempre encima del beat, pregúntaselo a alguien sin Hay ahí tabaco, dame un hui, yo me voy para los usas Y tú en yo la partí, sin tocar que te partí ¿Quién es que más trata el beat? El papel, yo ¿Quién es que abusar del beat? El papel, yo ¿Quién es que controla el beat? El papel, yo Si no soy yo, entonces dime quién lo es ¿Quién es que más trata el beat? El papel, yo ¿Quién es que abusar del beat? El papel, yo ¿Quién es que controla el beat? El papel, yo Si no soy yo, entonces dime quién lo es No grabamos con wannabe Ya no hay que montarte pila porque estoy montado en shit Los que me quieren tirar son los que no tienen letra Seguro palo mental y quedan palo por cabeza Mi cotorra no se compra ni con cheque ni tarjeta ¿Cómo va a quedar tu cara cuando te de una galleta? A ti te subí los videos, ya compré mi manifold Cuando se termina el disco, te tendrán de un tecafón Porque soy un tiguerón, rapiando siempre en el guero Tripeando con los menores, lo canté y gatillero Tengo letras que son fuego, tigueras, eres rapero Tú quieres traer mi coro y mi coro no da juego Y mi coro no da juego ¿Quién es que más trata el beat? El papello ¿Quién es que abusa del beat? El papello ¿Quién es que controla el beat? El papello Si no soy yo, entonces dime quién lo es ¿Quién es que más trata el beat? El papello ¿Quién es que abusa del beat? El papello ¿Quién es que controla el beat? El papello Si no soy yo, entonces dime quién lo es Ja, 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 ja Yeah, honey, que lo que F.R. Valvera Tira que no me confundo, yo amo que lo más fuerte Alcario Studios Z.E.R.O. en el beat Black D, Gen Z El Muppet A.U.D.J. Evolution Mi compañía La gente mía Ya ustedes saben Álvaro, sube el tema Y yo le traigo Llegó el papel colmado Estamos montando pila El coro es bacano Tranquilo, coro, que ya el disco se acabó Ya, papel colmado